El Palaboreal, yo soy la Jan Y ya le conté al amigo que me inventé Conversé y le expliqué Fue cuando me compliqué con mi amigo imaginar Ella no se imagina Que cuando sale a janguear El Palaboreal Mi mente maquina Es que a veces me conversa Perro, mi dolor no cesa Hombre, dice que en tu cabeza La intención es perversa Esto no es sano, es malo Mira cómo termina Yo no le gano Fue en vano Pero yo seguiré La suerte me pichó y no me sale Contigo no se me dio y no se vale Tu verdad me mintió Y fue rompale Y él no la desmintió Mi imaginación, mi película en reversa Va a hacerme sufrir Solo tú tienes la destreza Tuve una visión que me rompe la cabeza Creo en sus mentiras y lo malo confiesa Y ya le conté Al amigo que me inventé Conversé y le expliqué Fue cuando me compliqué Con mi amigo imaginar Ella no se imagina Ella no se imagina Que cuando sale a janguear Mi mente maquina Es que a veces me conversa Pero mi dolor no cesa Me dice que en tu cabeza La intención es perversa Ay, no, esto no es sano Es malo Mira cómo termina Yo no le gano Fue en vano Pero yo seguiré Imagina, imagina Rica, estamos por Cali Hoy lo dijo de arre El discoteque es privar Se monta en el rally La sigo en el polari No habla con la poli Y cero comentarios Ya, ya, ya Mi hijo que me acompaña Yo, yo, yo Estoy loco por verla Y decidió Vivirle una condena A mi amigo imaginario Despidió Y ya Le conté Al amigo que me inventé Conversé Y le expliqué Fue cuando me compliqué Con mi amigo imaginar Ella no se imagina Que cuando sale a janguear Mi mente maquina Es que a veces me conversa Pero mi dolor no cesa Y no me dice que en tu cabeza La intención es perversa Y no, esto no es sano Es malo Mira cómo termina Yo no le gano Fue en vano Pero yo seguiré Yo soy Lion El palabrial El bebé Si te acuerdas de mí De malabrio El tres en uno Francusión Si eres sano Muy de malo Mira cómo termina Y yo no le gano De en vano Pero yo seguiré Suelta mi picho Y no se vale Contigo no se me dio Igual la me mintió Y fueron pales Y no la desmintió La Jean Y no la desmintió